En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tú debías volver lo angosto que se hacía Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión vía Skype desde Argentina, integrante del grupo Amanecer tenemos a Marcos Piro Sí, la verdad que realmente es una bendición conocerlos, trabajar en esta charla juntos creo que va a ser de mucha bendición para la gente que pueda llegar a oír, a ver, a escuchar tuvimos una charla hermosísima de mucha bendición no se lo pueden perder es el martes a las 8 entonces que se hace esta cita que estamos proponiéndoles resérvenla en la agenda creo que va a ser de mucha bendición que podamos tener una charla no de a dos sino de a varios, no es así en la India Así es, en familia, no se lo pueden perder ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!